¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y vamos a jugar con la MSMC Wild West que te la dan a nivel 50 del pase Premium y mírala, mira, o sea, se ve genial, tiene un punto rojo y el cual está muy padre para usar esta arma sin mira, vamos a jugar con esta arma, pero vamos a mejorarla obviamente, aquí la tenemos, vamos a usar todas las azules, le damos y pum, tenemos la mejora de que cuando matas a dos jugadores seguidos, se te regresan balas al cargador, pero bueno, vamos a ponerle empuñadura, cañón largo y ampliado, ok, vamos a jugar una partida de duelo por equipos en los mapas más chicos para sacarle el mayor provecho a esta arma, pero bueno, vamos, let's go primer mapa, estamos en el mapa de Kill House hace años, años que no lo traigo al canal, pero bueno por fin lo tenemos aquí, vamos a ver si podemos hacer unas kills, acabo de tocar a alguien con la granada y matamos a este, perfecto, aquí viene uno de este lado, ay Dios mío esta arma, casi no me gusta porque se levanta bastante, de cerca revienta, de cerca revienta, pero este, es que de lejos no puedo y este güey tiene la S36, la S36 ya nadie la usa bro, ya nadie la usa, pues nada, a ver si puedo matar a este va, perfecto, a este lo matamos, el que tenía la S36 muere perro, dime en los comentarios que accesorios te gustan para esta arma, porque este, estos accesorios, ay coño, porque estos accesorios para la MSMC me gustan bastante, quizás le ponga un cargador rápido, un desenfundado, no sé la verdad pero bueno, a ver si lo puedo matar, no, es que está lejísimos, ahora con francotirador me mata ¿cómo es eso posible que con francotirador me mata? a ver si en la siguiente partida me va mejor porque aquí me está matando varias veces, mira, aquí está, aquí sí, aquí sigue el bro del francotirador a ver, al fondo hay gente, aquí tenemos a uno, vamos, por favor, ahí está, perfecto al fondo hay uno, vamos a ver si puedo meter la granada, a ver si mato a uno, que no creo, eh no creo, la verdad, a ver, ¿dónde están? ya cambiaron el respawn, yo creo que ya cambió el respawn ya cambió, ya no hay nadie por aquí, ya, ya cambió, ahora están del otro lado a ver, no, es que la MSMC es a distancia, cuesta trabajo, cuesta trabajo, darle vamos, cúbrite aquí, vamos, 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 vamos a rodear otra vez a ver si por aquí aparece, mira, acá está el francotirador, que molesto eres, güey muerto, tenemos el carrito, va a electrocutar a este, pero voy a matar a este del fondo y el que está aquí, a ver si me alcanzan las balas, ahí está, perfecto, lo tenemos tenemos UAV, UAV de respuesta, vamos a sacarlo, a ver si puedo matar más no, viene este güey, viene este güey, con la maldita bazooka y me mata ¿cómo es posible? güey, o sea, ya la bazooka ya no la uses das lástima, das lástima, güey, a ver si, mira, aquí tenemos al francotirador que nada más quedan pocas bajas, tenemos a ese, tenemos el aniquilador vamos a usarlo, vamos a usarlo, vamos a sacar, a ver si puedo matar a alguien, a ver no le doy, ¿qué dices? a ver, vamos, ahí está, ahí está, este sí, este sí, vamos ahí está, perfecto, y ya me matan, coño, la colmena hey, cracks, que nada más quedan dos bajas y terminamos esta partidita a ver si podemos hacer la última kill, vamos, ahí está, ahí está, ahí está aquí ahí está, buenísima, ha estado bien, pero la siguiente la quiero en el mapa de Rust bueno, pues nada, vamos a Rust y bueno, aquí estamos en la siguiente partida, en este mapa chiquitito y bueno, vamos a darle, tiramos la granada para ver si matamos a alguien parece que no a ver, ¿qué se cuenta la gente? por aquí tenemos a uno va al primero, perfecto, me lo llevo yo a ver si podemos matar a otro, perfecto, me lo ganan me lo ganan, recargamos esta cosa a ver si aquí hay uno, pero no le puedo dar porque soy tonto soy retrasado, ahí está, lo matamos es que esta arma se me da mal, se me da malísimo a ver si puedo matarme, perfecto, tenemos a este vamos a sacar el carrito, a ver si me ayudan algo a ver carrito, tú ve adelante a este, para que puedas electrocutar a uno y yo lo puedo matar, a ver, corre, 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 corre corre, 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 aquí viene gente, aquí viene gente efectivamente tenemos a este, lo matamos y de este lado tenemos a otro aquí está, no te vas a esconder, muerto tenemos el UAV, pero, a ver, a este ya lo mataron mis compañeros están haciendo lo mejor que pueden son unos cracks aquí viene uno, aquí viene este, va, lo matamos tenemos el UAV de respuesta, perfecto compañeros, adelante, sé que aquí tenemos a otro arriba, arriba, ahí está, ahí está, ahí está perfecto, tenemos a este, recargamos se me van a acabar las balas porque no me han matado y no sé cuánto tiempo más pueda resistir a ver si puedo matar a este, Dios mío por favor, dale, ya me quedan pocas balas necesito que alguien me mate, no llevo carroñero es lo malo, ¿por qué no llevo carroñero? a ver, a ver aquí hay dos, aquí tenemos a dos, ¿dónde están? aquí hay dos, ay Dios mío que hay bastante Dios, necesito balas ya no tengo balas, no, no, y col, ya se me acabaron las balas hey, ¿me pueden matar? ¿me pueden matar? ahí está, ya me mataron pues nada, es lo malo de llevar la MSMC sin carroñero, o sea, sin buitre porque a veces se te acaban las balas, pero bueno vamos a confiar en el carrito, a ver si puedo matar a este va, perfecto, tenemos otra en el fondo, corre corre, que acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ahí está, perfecto, vamos a recargar que tengo otro a la izquierda, a ver, a ver ¿dónde está? ya parece que se ha desaparecido ya mis compañeros dieron la vuelta, a ver, aquí viene uno aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno, ven, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡ah! que estaba atrás, yo lo escuchaba en otra parte, pues nada, ya mis compañeros ya lo tienen, por fin, ahí lo tienen, vamos, vamos, ahí está me lo ganan, que me gusta más que me lo ganen, no, no lo puedo matar vamos, no, y me matan, ya tenía la pistola, coño es lo malo que te maten cuando tienen la pistola, que ya no la puedes volver a usar, que triste por aquí hay gente, por aquí tenemos a uno, al fondo vamos, aquí hay uno, acá hay uno vamos, lo matamos, aquí tenemos otra a la derecha, vamos por favor, apúntale bien ay Dios mío, con la última bala, ayúdenme por favor compañeros ayúdenme, que necesito recargar, ahora sí que viene uno, aquí viene uno de este lado, aquí viene, aquí viene, ¿dónde está? ya lo mataron, perfecto, vámonos a cambiar, aquí viene uno, corre, 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 corre aquí lo tenemos, me lo gana me lo vuelven a ganar, no puede ser este de aquí, vamos, vamos, recarga recarga, a ver, al fondo hay uno, lo acaban de quemar, no, déjenme hacer una kill más, ahí está, perfecto, hacemos esa kill, faltan dos kills para ganar, matamos a este, y el último me lo ganan, y el gallo de regalo que se me acaba de ir ah, que tú te hiciste la última kill, que estabas arriba campeando, me parece interesante pues nada, ahí quedamos en primer lugar pues muy bien, no olvides que en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir y echar el relajo, pero bueno, ya terminamos, espero que el video te haya gustado si fue así, puedes suscribirte, voy a ver este video y nos vemos en la próxima, bye bye esta es mi MSMC favorita, porque, porque va a ser no tengo ninguna otra MSMC excepcional, soy pobre no止 te 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 Gracias por ver el video.